Vamos con un nuevo vídeo de la MBJ, la Escuela Mediterránea de Bonsai y Jardinería. Hoy les traigo una planta que es no muy cultivada en Europa, especialmente en el norte, porque es una planta de clima tropical o subtropical. Y es originaria del continente americano, desde el sur de Estados Unidos, en Florida, y abarca hasta Argentina en las partes más cálidas. Pero antes que le diga de qué se trata, vamos a la presentación y volvemos enseguida. El nombre de esta planta es Duranta o Jazmín Duranta, pese a que no es un jazmín. Y la especie más extendida es la que se denomina Duranta erecta. Hay muchos otros cultivares que son híbridos, como es la Duranta áurea, la Duranta rastrera o Duranta nana, pero todas pertenecen a la misma familia. La Duranta erecta es un arbusto que puede llegar a tener un porte de unos 2 metros aproximadamente, y se suele utilizar como planta individual en los jardines, debido al color de sus hojas, que es un verde muy claro, y a sus flores y a sus frutos. Las flores se parecen mucho a un no me olvides, hay de distintos colores, pero todas tienen en común que tienen alguna línea de color lila, y el resto de la planta blanca o el resto de la flor blanca o rosada. Y florece con muchísima profusión sobre mediados del verano o finales del verano e inicios del otoño. Esta en particular, la que tenemos nosotros plantada, ha florecido desde mediados del verano y hasta prácticamente mediados del invierno, por lo que no se ha podido podar hasta el momento. Esta planta se suele utilizar de manera individual, y se maneja con podas porque es una planta un tanto desordenada, tiene la tendencia a hacer ramas con una gran preeminencia que se van chupando toda la fuerza del resto de la planta. Por lo tanto, estas ramas, que son muy gruesas, hay que acortarlas o eliminarlas para que el vigor se reparta por todo el resto de la planta. Los frutos son unas pequeñas, parecen unas pequeñas vallas, no es una valla en realidad, que comienzan de un color verde, luego se ponen de un color naranja intenso, y después acaban cayendo. Con estas vallas hay que tener precaución, especialmente si hay perros muy pequeños o bebés, porque son bastante tóxicas. Es decir, que si de tener bebés o perros muy pequeños, lo conveniente sería quitar la fruta antes de que madure. Es una planta que se suele utilizar incluso para cetos, porque el crecimiento es muy vigoroso. Y a pesar que, si uno lee los libros de jardinería, le dirán que necesita un suelo bastante profundo y fértil, con mucho contenido de materia orgánica, en realidad se adapta muy bien a los suelos, incluso cuando son bastante pobres o algo arcillosos. La condición es que una vez al año o dos veces al año le agreguemos un mulch de un compost que tenga un buen contenido orgánico y que vaya filtrando su contenido a través de la tierra mediante el río. Otro punto destacable de este agusto es que si bien se suele decir que necesita pleno sol, nosotros aquí lo tenemos en una situación de semisombra, con muy pocas horas de sol al día en invierno y bastantes horas de sol en pleno verano. Es una planta que resiste bien sequías no muy prolongadas cuando está plantada en el suelo. En cambio, en maceta tiene un desarrollo radicular bastante importante, suele ocupar toda la maceta y por lo tanto hay que hacer riesgos bastante frecuentes. En sus lugares de origen es de hoja persistente, de hoja perenne. En climas como este, el Mediterráneo, en los cuales, si bien no tenemos inviernos muy fuertes, puede que haya unas dos semanas o tres semanas en el invierno en que las temperaturas bajen mucho o hiele. Y en ese caso se comporta como de hoja semicaduca, es decir, la hoja se marchita o se quema y se cae. Lo cual no indica que la planta se vaya a morir, sino que va a ser un recambio de hojas como esta, que comienza ya a brotar otra vez a inicios de la primavera. Ese es el momento idóneo para eliminar las ramas o acortar las ramas que tienen demasiado vigor y poder ordenar la planta formando un seto o formando una bola como arbusto. La durata es bastante sencilla de reproducir. Se puede reproducir por semillas, aunque las semillas no son fáciles de germinar, pero podemos utilizar lo que ustedes ya conocen, que es el método del pájaro. Si no han visto los vídeos que hemos hecho para germinar piracantas, se los dejo aquí. Y el otro punto... Ah, con respecto a las frutas, a pesar de que son tóxicas para algunos animales y para el ser humano, no cuando el ser humano es adulto, y además son amargas, es muy difícil que alguien se las coma, pero hay algunos pájaros que se alimentan específicamente de este fruto. Es decir, que es tóxica para algunos, pero no para otros. El otro sistema de reproducción de la duranta es por esquejes y es bastante sencillo también. Nosotros, ahora, cuando acabemos de podarla, no vamos a utilizar los esquejes porque estamos, claro, a inicios de primavera. Por lo tanto, es demasiado tarde para utilizar esquejes del año anterior y es demasiado temprano para utilizar los brotes nuevos. Así que vamos a desechar las ramas que quitemos, pero si quieren reproducirla, que es muy, muy sencillo, utilicen ramas del año y háganlo hacia mediados o finales del verano. sale con muchísima facilidad y se puede plantar en el jardín o se puede plantar en una maceta. Todas las variedades que no son estas, la duranta erecta, tienen una floración menor, especialmente la duranta áurea. Como la hoja es prácticamente amarilla, la cantidad de flores que da es muy pequeña hasta que la planta se hace muy grande o muy adulta. Y suelen tener, tanto la duranta áurea como la duranta erecta, suenan a ser, cuando son ya grandes, cuando son viejas, suenan a ser espinas en la base de las hojas. La duranta tiende, con el tiempo, a ser algo péndula. Si se arquean las ramas y las flores salen siempre en los extremos de las ramas. Por eso, si usted quiere flores y tiene la duranta en un seto, no es conveniente hacerle las podas habituales que se hacen a cualquier seto. Es decir, a mediados de primavera y pasado, a inicio de verano y a mitad de verano. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que se haría, sería eliminar las ramas jóvenes las ramas del año que son las que producen toda la floración. Por eso, si usted quiere una duranta que le dé una gran cantidad de flores, pódela a inicio de la primavera, antes que empiece a rebrotar y después, déjela durante todo el tiempo libre. Es cierto que hará, si es para un seto, hará un seto un tanto desordenado, pero también la piracanta hace un seto muy desordenado y la solemos utilizar. Mucha gente por ahí se queja de que, ah, sí, pero que a mí duranta me florece poco. Puede ser precisamente por esta razón y es que todas las flores se producen en las ramas terminales igual que los frutos. Ahora, si usted no quiere que fructifique o no quiere que florezca y se conforma con lo bonito de las hojas, pues, pódela como seto sin ningún problema. Otro elemento importante de la duranta que para algunas personas será muy positivo y para otras personas será negativo es que es muy mielífera, es decir, atrae una gran cantidad de abejas que van a absorber su néctar para producir miel. Entonces, aquellas personas que son más ecologistas y que les gusta cuidar de las abejas, pues, encantadas de poner durantas en el jardín. Y aquellas personas a las cuales le tengan miedo a las abejas o quieran evitar que por algún accidente les pique alguna, obviamente que intentarán o evitar el duranta o podarlo y eliminar la parte de la floración. Aún así, yo se las recomiendo. La flor es muy, pero muy bonita y muy decorativa. Bueno, espero que, no sé si conocían esta planta, quizás la gente que nos ve desde América la conocen. Allí se cultiva con muchísima profusión como planta ornamental. Quizás no sabían que las bayas son tóxicas. Las hojas también. O sea, las hojas tienen sustancias tóxicas. Pero no tanto como la fruta. La fruta es lo que más tóxico es. Bueno, la gente que nos ve desde América seguramente la conocen porque es una planta que se cultiva con bastante facilidad a nivel ornamental. La gente que nos ve desde Europa en la costa del Mediterráneo se da, como han visto, está plantada hace tres años y ya ha llegado a los dos metros de altura. En la costa del Mediterráneo se da muy bien. Ahora, en lugares hacia el interior donde las heladas son mucho más importantes o los lugares donde hay nieve es una planta que no es recomendable salvo que la tengamos en maceta y la reparemos durante dos meses de mayor cantidad de frío. Como siempre, les agradezco muchísimo que estén ahí. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban al canal si no se han suscrito y nos vemos en la próxima. Sean felices y hasta la próxima. ¡Gracias!